Amigos quijoteros, vamos a ver el spot de Guillermo Moreno creado por los militantes con los extraterrestres que bailan. Una de las ideas más bizarras de esta campaña presidencial 2023. Pero antes no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir todas las novedades de este canal, el único que hace críticas sobre publicidad. Si hay seres extraterrestres evolucionados no tienen ninguna alternativa más que ser peronista, porque es el límite de la evolución, es el peronismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gustó el spot? Ponele un like, compartilo con tus amigos y deja tu comentario más abajo. De paso, suscríbete a nuestro canal, así no te perdés las novedades de Quijote Publicitario. Seguí con nosotros. Elegí a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!